...país en torno a las armas y aquí en el mes reciente de agosto, acaba de terminar, la Secretaría de Ciudad Ciudadana, nada más por mencionarlo, llevó a cabo el mayor decomiso de armas que lleva en su historia reciente. Entonces es un tema permanente, es parte de lo que lleva haciendo como un ejercicio diario la Secretaría de Ciudad Ciudadana para detener a las y los queretanos. ¿Y qué tema de la humanidad es? Porque fue un operativo de la Marina. Es un tema de colaboración permanente que se llevó a cabo en siete estados y fue fundamental la participación del Estado de Querétaro y de la Secretaría de Ciudadana. ¿Obedeció esta actividad que tiene con Bonaparte en el Centro? ¿Por qué se incluyó Querétaro? Obedece a que en Querétaro se llevan a cabo prácticas en materia de seguridad, en este caso de la Secretaría de Ciudadana, que son ejemplares a nivel nacional y que sirven y colaboran no solamente para Querétaro y para los queretanos, sino que contribuyen también a la seguridad nacional. Secretario, ¿cuáles son sus primeras impresiones sobre la reforma al Poder Judicial que se ha producido? Como lo señaló el titular Poder Ejecutivo, seremos respetuosos de lo que señala el Poder Legislativo que tendrá que analizar dicha minuta que será enviada al Congreso local, pero sobre todo también es Querétaro, como lo dijo ahorita la Presidenta del Tribunal de Justicia del Estado, es un Estado que se pronuncia a favor del aportalecimiento de las instituciones. Tendremos que ver en los próximos días de ser aprobada esta iniciativa, cuál será el impacto no solamente en la vida jurídica, sino también económica, como lo dijo el Gobernador, de estos campos. Esta posibilidad de que magistrados, jueces y ministros sean elegidos por el voto popular, ¿qué impresión le da de la entrada? Como comentaba también el Gobernador, estaremos viendo un ejercicio el cual estará considerando cerca de 6 mil perfiles. La posibilidad de que un ciudadano pueda llevar a cabo un ejercicio pormenorizado, técnico, de las condiciones y las capacidades que cada una de estas personas tendrá que llenar para poder hacer un pronunciamiento, pues yo creo que es un tema que tendremos que reflexionar todos y sobre todo con lo que fue aprobado durante la madrugada, tenemos que entender que no solamente son abogados, también pueden ser ya postulados cualquier profesionista. Entonces, en manos de quién va a estar la justicia. No lo ve viable. ¿Ver riesgos? Yo veo el respeto... No sé si usted respeta, Pepe, pero ¿ver riesgos? Es el tema fundamental, es el respeto a la autonomía del poder legislativo y que en Querétaro se fortalece y se respeta a las instituciones. El riesgo nos dará el tiempo, la razón o no, sobre dudar si esta reforma era necesaria o no, y sobre todo en un poder que ha sido garante de la democracia de este país y sobre todo que actúa con mucha salidad e integridad. Hemos visto, lo declaraba recientemente el titular de la 17ª Zona Militar, en Querétaro tenemos el mayor número de aseguramientos de tomas clandestinas. Hay un trabajo coordinado y se está haciendo de manera permanente. ¿Pero no hace falta prevención precisamente? De manera permanente se tiene, por eso se llaman a cabo los aseguramientos. ¿Opera el crimen organizado? Se trabaja en coordinación para que ninguna manifestación que ponga en riesgo a las y los querétanos se pueda llevar a cabo. Es de manera permanente. ¿Hay algún cártel que opere que ustedes tengan? De manera permanente se combate el crimen, sin importar la magnitud y la manifestación que ésta sea. ¿Pero sí opera un grupo delictivo importante? Yo lo que le puedo asegurar es que se está trabajando todos los días por la seguridad y la tranquilidad de los querétanos. Yo me lo pregunto porque el exfiscal en algún momento reconoció que sea mi presencia o sea mi presencia o sea mi presencia o sea mi presencia. No me puedo pronunciar sobre lo que digo, no me consta a mí y yo no tengo la información. ¿No se está reconociendo este tema? ¿Se está negando? ¿Se está invisibilizando? ¿Por qué? Se está afirmando que se trabaja todos los días para que de manera permanente la seguridad de las querétanos y los querétanos se mantenga. ¿Pero no se afirma si estos grupos delictivos... Y hay por parte del titular del Ejecutivo unos esfuerzos imprecedentes para fortalecer las instituciones y garantizar la seguridad. ¿Opera el cártel Jalisco Nueva Federación aquí? Se trabaja de manera permanente en la seguridad del Estado. ¿Los hallazgos constantes entonces son parte de este trabajo? ¿Se acompaña a los centros colectivos y a las personas a través de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas para poder llevar a cabo estos trabajos? No hay preocupación. Bueno, lo comento. Se está llevando a cabo un trabajo permanente en la prevención y el combate a toda manifestación de delitos. Muchísimas gracias.